Melodías que arrancan suspiros Y muchas veces llanto también Seguimos imponiendo el estilo único De tu banda, orquesta, centro musical Pomapata Los pioneros de Júber Jara, Atalacio ¿Por qué me dices que yo ya no tengo corazón? Que tengo mal y curar, que no me voy a morir Por favor dime que no, que eso no es verdad Que es parte de una broma o de una confusión Por favor dime que no, que eso no es verdad Que es parte de una broma o de una confusión Por favor dime que no, que eso no es verdad Que es parte de una broma o de una confusión Y llegamos con el nuevo sello de tu corazón JJ Producciones Buenas Jadijara, Atalacio Con el cariño y la gratitud de siempre Elías Jara Valdés Amita Julia Atalacio Vamos Nancy Jara Atalacio Y la engreída Alexita Montalbo Jara El saludo especial Para la empresa contratistas Nuevo Milenium SAC Buena Raúl Baltasal El popular vicocino puro corazón Arribaditos Arribaditos Así bailando Efraín Gato Gonzábal El popular gato Purito Paria Cancha Así con alegría Jorge Lincoln Y Milton Jano Coluarás Coma patitos de corazón Eso sí La vueltecita, vueltecita Así mamacita Sí mamacita Con tus pioneros Se goza así Ahora y siempre ¡Cómo no! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.